Bueno, mi pintura es figurativa, como pueden ver, son retratos de paisajes y además me gusta mucho la figura humana. Esto es un retrato que últimamente estoy explotando, pero he pintado vistas de Barichara porque me gusta, estoy enamorada de Barichara, sus calles, su gente, sus rincones, sus detalles arquitectónicos. Entonces, pues realmente aquí en Barichara, cada esquina que uno ve es un cuadro, es un motivo para pintar. Entonces, la verdad, he pintado mucho Barichara y encuentro que además de satisfacer un gusto personal, encuentro que a la gente le gusta mucho y he podido reproducir mis pinturas en postales, en portadas de agendas y es un producto que se vende muy bien porque la gente que viene a Barichara quiere llevarse un recuerdo de Barichara y he tenido la fortuna de que mi pintura expresa precisamente ese recuerdo que se quiere llevar la gente. Entonces, pues además de pintar porque me gusta y estoy enamorada de Barichara, ha resultado ser una fuente de ingresos y se puede decir porque a la gente le gusta lo que pinto de Barichara. Entonces, pues estoy muy feliz, realmente estoy haciendo y estoy dedicada a esta noble tarea de imprimir en el papel con acuarela estas imágenes. Entonces, realmente no le pido más a la vida, que me dé tiempo para seguir pintando. Estamos en la décima muestra de artes de la Capilla Santa Bárbara Barichara. Se inaugura hoy 26 de diciembre de 2019 y va hasta el 19 de enero del 2020. Es un encuentro de arte, de artistas de la región, del país. Este año tenemos un artista invitado de México, Alejandro Loera, de México. Viene de Jalisco, de Guadalajara, México. Y pues, en esta oportunidad también tenemos variedad en arte, en trabajos pictóricos, fotográficos, escultóricos. En fin, todas las ramas del arte reunidas en la Capilla Santa Bárbara. Un espacio especial y propicio para disfrutar de la cultura, del arte, contemplar el trabajo de las artistas, estar un momento, pues, de encuentro consigo mismo y de pronto con el arte. Ese es un momento especial para disfrutar en esta capilla. Reunimos casi 30 artistas. Importante, señor, resaltar que hay una gran participación de las mujeres en esta exposición. Eso es importante porque, pues, se abre más el espectro de las artistas, que es lo importante. La muestra, pues, ya por 10 años, una década, gracias al apoyo de la Parroquia Barichara, del Padre Eduardo Boorquez, de la Curia, de la Diosa y del Socorro y San Gil, del Monseñor Germán Mesa Ruiz. Siempre hemos tenido esa oportunidad de que nos colaboren, de que podamos acceder al espacio, de que podamos desde mediados de diciembre hasta mediados de enero tener la Capilla, un espacio importante, un espacio arquitectónico de trascendencia en Barichara, ubicado en una parte alta que es un emblema de nuestra población. También este año tenemos, pues, como les decía, la participación del artista de México, Alejandro, y un apoyo importante también del restaurante El Compa, de Barichara, que nos ha colaborado en la parte de manutención de este artista. Esperamos que él, lo que haya visto en Barichara, lo que conoce ya del arte que hay en Barichara, podamos llevarlo fuera, que es lo que buscamos con estas participaciones. Él se ha estado en Barichara muy agradado con la población, con la comunidad, con la gente, y su obra, que la pueden ver acá en la exposición, la ha producido en Barichara directamente. Él ha estado pintando todo el tiempo acá, y ha estado, pues, participando con lo que se hace en Barichara. Digamos, él estuvo, en el fin de semana pasado, haciendo una obra al público, en la presentación que se hace en el parque, en el Aguinaldo Patio Amarillo. Entonces, es importante cómo se acerca él a la comunidad, y, pues, lo podemos ver acá en las obras que él ha realizado en Barichara, y lo que expresa en sus obras. También este año se está tratando de trabajar un proyecto nuevo, y es llevar la obra de los artistas a la parte digital. ¿Qué quiere decir? Usar a baricharaide.com como espacio de muestra del arte que se presenta acá en la capilla a nivel mundial. Estamos trabajando en esa parte, estamos empezando a hacer un resto de trabajo de video, de fotografía, que se va a llevar a esos medios importantes para que lo conozcan en el mundial. Tenemos ya la oportunidad de algunas alcaldías, digamos, en México y en España, algún ayuntamiento que ya nos ha colaborado algunas veces en poder tener un espacio donde la gente pueda consultar directamente en internet, en la alcaldía, este proyecto que es importante para todos. Y eso lo que genera es que la gente conozca la obra digitalmente, la pueda de pronto adquirir, la pueda comprar, y la hacen llegar hasta el punto. Entonces se bajan un poco de costos de llevar obras y todas las cosas, y ya se lleva lo que ya se está vendiendo y se envía. Entonces es una forma importante de utilizar los nuevos medios para estas cosas. Y agradecer a todos los artistas que participaron y que se hicieron presente en esta muestra, de todo el departamento, de algunos de fuera del departamento, y el extranjero Alejandro. Que es importante porque mostramos que la cultura en Barichara está viva, que está vigente, y que son espacios que la gente del pueblo y los que llegan a Barichara la pueden disfrutar. Muchas gracias a Telenueve, que siempre ha estado apoyándonos y mostrando el trabajo que hacemos acá en este espacio de la Capilla Santa Bárbara, y pues dándole a conocer a la gente de la comunidad y por ende al mundo de lo que hacemos en Barichara de gran calidad de cultura artística. Muchas gracias. Jorge Gutiérrez, pintor plástico, San Gil. Isabel Crook, pinto en óleo, acuarela, hago cerámica. Soy Barichara de puro cepa. Mi nombre es Marta Ruiz, soy arquitecta de profesión y acuarelista por pasión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Loera, firmo como Dionisos y soy pintor. Y pues también ando ahí haciendo otras cosillas. Muy buenas noches, mi nombre es Reinaldo Alfonso Barragán, hago pintura, escultura y soy maestro cantero. Buenas noches, mi nombre es Ilse Mateos, radico en San Gil. Allá tengo el taller, hago pintura al óleo, técnica mixta, óleo y vitral, y hago vitral de instalación en inglesias y vitral rústico como para privacidad y línea decorativa. Buenas noches, mi nombre es Jorge Peña, soy artista plástico y resido en la ciudad de San Gil. Mi nombre es Javier Pinto Gómez y soy escultor. Isaias Malavera, pintor. Alfonso Rueda, pintor. Iván González, pintor. Pastor Plata, pintor, fotógrafo y director de la muestra, de la misma muestra de arte de la Capilla de Santa Laura Barichara. Javier Jiménez, fotógrafo. Nelson Álvarez, pintor y escultor. Gracias. Gracias.